papá 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 que tal amigo dron city soy manuel y bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo bueno vamos a ver ahora el mapa los dragones de la isla conquistadores ojo este evento estará disponible desde el lunes 30 hasta el jueves 3 de mayo como fichas para el tutorial van a ser 150 vamos a estar recolectando 1100 fichas es decir ni bien culmina pues la carrera heroica arranca este evento y desde ahí vamos a poder estar recolectando 1100 fichas nuestra cinta recolecta va a ser 8 horas después luego 8 horas después y así sucesivamente el ojo son tres recolectas al día y el total de fichas pues que podremos recolectar desde el lunes 30 hasta el jueves 3 de mayo será de 10 mil 50 el ojo que también podemos aumentar un poquito de fichas extras bueno claro comprando con cash o también pues en el cine dragón ojalá pues se ponga muy dadivoso este cine porque lo necesitamos lo necesitamos y también tendremos pues un cruce que estará disponible solamente en la duración de este evento para obtener al dragón peculiar bueno también tengo que hacer mención que se parece a mi ex colega de la administración yonefe pérez no que ojo estaba de cumpleaños el día de ayer bueno pues mis felicidades a mi ex compañero de grupo de administración bueno para obtener pues a este dragón peculiar que está bastante chido y categoría 4 rareza muy rara vamos a cruzar bien al dragón terrorífico más el dragón luz solar o también al dragón supernova más el dragón luz solar o también el dragón supernova más el dragón terrorífico cuando el cómo vamos a poder obtener el dragón terrorífico en una prueba temporal más adelante van a ver toda la información y el dragón pues luz solar lo vamos a poder obtener en la isla así es y manuel y el supernova bueno dos maneras de obtenerlo ojo que todavía no no se ve ahí si nos van a estar dando orbes o nos van a estar dando el huevito directamente en el cine dragón pero pues es una de las opciones para poder obtenerlo la otra opción es pagar 150 gemas porque también va a estar en esa oferta bueno ahí está clásicos recomendaciones que siempre les digo los padres en niveles bajos lo más bajo que pueden si lo pueden apagar en niveles 4 aparellos en niveles 4 si lo pueden apagar en niveles 7 aparellos en niveles 7 por si acaso si ya lo tienen sus dragoncitos pues en niveles altos no hay problema también los pueden pues apagar yo solamente recomiendo en niveles bajos donde manuel bueno en el árbol o en la montaña no recomiendo en el santuario de crías y por si acaso ajá y bueno pues aquí está todo en la información pues de la prueba terrorífica amigos para obtener al dragón terrorífico como les había hecho mención no con eso de que los tiempos de que en el foro nos decían una cosa y lo que programaron fue otra cosa y en fin no por eso que les había hecho los eventos para abril basándome en el foro pero sin embargo es un error de programación de nuestros amigos y bueno ya opusieron el esta prueba terrorífica y la volvieron a quitar jajaja bueno hasta ellos mismos no hasta ellos mismos se tuvieron que corregir ese error que tuvieron pero bueno ahí está la información después de la primera batalla hay que esperar siete horas después de la segunda batalla 11 horas después de la tercera 14 y así sucesivamente después de la sexta batalla no hay horas a esperar obviamente porque no hay una séptima batalla sino recibimos directamente al dragón terrorífico rareza legendaria está muy bueno nos pedirán como requisito al dragón luz solar si este que se encuentra en la isla bueno aunque el dragón luz solar ojo que lo estaríamos obteniendo aproximadamente el segundo día o sea la cuarta entre la cuarta o quinta recolecta recién lo estaríamos obteniendo o sea que ya nos estaría llevando mucha ventaja pues este esta prueba temporal o sea que tendríamos que gastar gemas bueno pues bueno así es como se muestra programada además también amigos aquí tienen la información pues de estos torneos que les habían hecho mención no donde nos esperan como requisito al dragón animosidad y bueno nos estarán dando comida para subirlo de nivel desde nivel 15 hasta nivel 20 como último premio al dragón man y también pues al dragón resolución miren esa resolución paja genial ese dragón resolución 1 el pixel a la carrera arte pixelado bueno pues ya después de esta batalla al dragón graduación no tenemos tiempo de sobra yo recomiendo después de la primera batalla esperen que pase esos 40 minutos para que recién pues cuando ya esté con tres horas con 59 por dos gemas por hora vendrían a hacer 8 gemas en vez de estar pagando 10 una pequeña recomendación ahí bueno pues ahí aquí están los poderosos dragoncitos amigos el dragón joseón el dragón luz solar y luego el dragón señor de la guerra ahí están categoría 4 categoría 5 y categoría 9 respectivamente bastante chiquidores bueno sobre todo para aquellos que no lo tienen a por ellos bueno lástima pues de ellos todavía creo que no he mencionado no el dragón joseón y el dragón luz solar lo vamos a poder obtener con respecto al dragón señor de la guerra así como que va a ser un poquito difícil pero bueno ajá y ahora sí amigos vamos a ver todita la información del mapa así además también voy a decirles no creo que ustedes encontrarán en los cofres de diamante y también en los orbes legendarios hay como algo extra para aquellos que pues están aquí en mi comunidad en youtube bueno ahora sí comencemos bueno amigos bueno aquí tenemos el mapa recuerden pasar por mi página en facebook dc manuel porque ustedes ahí lo podrán descargar o también porque pueden tomar sus screenshots y así tenerlo bueno vamos a hacer una pequeña simulación de lo que nos tocaría hacer pues este lunes 30 de abril ya se termina pues el mes de abril a ver a valga la redundancia bueno nosotros comenzaremos aquí donde está la carita pues el dragón fuego daremos un pasito del tutorial ojo todos no podemos saltar el tutorial no 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 sé no es lo mismo como en el mapa tipo niebla muy bien vamos a ir aquí luego un pasito que a la derecha un pasito hacia abajo otro pasito a la derecha un pasito hacia abajo un pasito nuevamente a la izquierda un pasito hacia abajo y luego vamos a ir así todo 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 hacia la derecha fíjense bien aquí tenemos una garrita muy bien vamos a entrar y pues vamos a batallar y vamos a vencer a todos los dragoncitos seguimos avanzando o ahí está el dragón joseo solamente nos cuesta 400 fichas bastante sencillo de ser obtenido luego vamos a seguir avanzando por aquí así hasta ya no podemos aquí entonces daríamos un paso a la parte superior un pasito a la derecha un y luego todo 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 hasta la hasta arriba ya está listo luego vamos a ir todo hacia la derecha ahí ya no podemos seguir avanzando verdad porque hay un bloque una torre muy bien y antes de bajar acá vamos a encontrar otra garrita porque vamos a hacer en esa garrita pues vamos a entrar y vamos a vencer a todos los dragones nunca es recomendable pues batalla este adelantar o comprar con fichas pues estas batallas y así que desde el primer día ya ustedes pueden ir pues avanzando por esta ruta o por esta isla luego damos un poquito hacia abajo muy bien batallamos y bueno un pasito a la derecha y podremos obtener nuestro dragón luz solar con un costo de 1500 fichas muy bien luego nuevamente otro pasito a la derecha un pasito a la parte superior un pasito a la derecha y luego pues bajamos 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 a ya está bajamos dos pasos y luego vamos aquí de frente de frente 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 listo luego vamos hacia la parte superior un paso a la derecha bajamos otra vez las garritas que vamos a hacer ahí vamos a entrar y vamos a batallar y listo ya podríamos estar llegando pues aquí al dragón señor de la guerra y ojo recuérdenlo bien algo que les tengo que decir es que necesitamos mil quinientas treinta fichas extras es decir pues si el cine dragón se pone bondadoso y nos bota esas mil quinientas treinta fichas podremos obtener este dragoncito quiere decir que solamente con las diez mil cincuenta fichas solamente nos quedaríamos aquí aquí un pasito antes ahí en la garrita y para obviamente obtener pues al dragón señor de la guerra necesitamos mil quinientas treinta fichas ojalá bueno para aquellos que juegan con cash bueno ya saben creo que un paquetito de mil cuatrocientas fichas más las fichas no que se les toque extras en el cine dragón sería más que suficiente para que nuestros amigos que juegan con cash bueno pues para nosotros no creo que quedaría más quedaríamos más o menos por aquí verdad ahora obviamente tendríamos que pensar ahora qué vamos a hacer con el resto de fichas porque saquen su cuenta nos va a quedar bastantes fichas no entonces lo que yo voy a hacer es decirles qué es lo que ustedes van a poder encontrar en los cofres de diamante no que es lo que les podría tocar porque obviamente por decir a mí si algo se encuentra por llamado del cofre de diamante podría ser bien una bolsita no sé de de gemas y luego también pues podría ser comida entonces pues si eso es diferente para cada jugador entonces yo le voy a decir a ver qué es lo que ustedes van a encontrar en los distintos cofres de diamante y también en los cofres perdón en los sorbes legendarios a ver vamos a retroceder esto quitamos 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 ya se dieron cuenta de la ruta amigos si además también pues luego de hacer todo esto les voy a mostrarnos la imagen donde ya está la ruta y completa también para que ustedes seguían pero por ahora ya fue ahí mi tipo bueno a ver veamos aquí dice aquí que lo que ustedes van a poder encontrar ahí muy bien ahora vamos a analizar este cofre de diamante que está ahí ustedes a ustedes les podría tocar bien así algunos dos semillas del dragón camuflaje o cinco semillas del dragón jefe del aire eso es lo que les podría tocar en este cofre de diamante igualmente en este cofre que se encuentra aquí cinco orbes del dragón jefe del aire o puede ser también dos orbes del dragón camuflaje si ya saben ahí ya con mucha anticipación amigos a ver luego tenemos el siguiente a ver tres cuatro cinco seis siete ocho nueve muy bien aquí estamos aquí nos puede tocar lo voy a hacer con otra color ya listo cuál es el otro cofre de que también está sucediendo lo mismo aquí estos dos cofres son equivalentes es decir nos puede tocar cualquiera de los siguientes premios una gema más comida o también una gema más oro si nada más a ver luego tenemos en la posición 15 11 12 13 14 15 allá ahora sí vamos a ver con respecto a los orbes a ver qué es lo que nosotros vamos a poder encontrar en estos orbes color moradito a ver ahí está moradito aquí y moradito ahí que vamos a poder encontrar ahí dos orbes de los clásicos dragones bien del dragón alusivo o del dragón calavera o del dragón lealtad solamente dos orbes en cualquiera de estos de aquí así cualquiera de esos dragoncitos bueno pues a ver vamos a seguir con esto a ver dónde estamos 15 ese orbe legendario a cofre diamante muy bien aquí estamos ahora con el cofre diamante aquí tenemos este cofre de diamante y luego también tenemos otro cofre de diamante efectivamente aquí estos dos también son equivalentes porque nos puede tocar aquí a ver dos gemas más comida o dos gemas más oro o simplemente dos gemas si ahí en ese cofre que está sombre ha ido pues con amarillo recuérdenlo bien dos gemas más comida o también dos gemas más oro o solamente dos gemitas bueno pues a ver qué más en el 18 ya está aquí en el 19 allá con respecto a esto de aquí también algo extra algo extra también les he querido mencionar a este cofre silver y aquí está el cofre silver no ahí está lo acabo de sombrear de negrito ustedes que van a poder encontrar ahí comida bastante baja la comida pensaba que iba a tocar bastante comida por eso que decidía abrir esos cofres pero sin embargo no 4000 de comida o 4200 o 4500 esa es la única cantidad de comida que pues les estaría tocando ahora pues ustedes ya saben amigos a ver ya saben absolutamente los buenos cofres que hay hasta ahorita en esta isla como que no vendrían a ser muchos no recuerden que también mi otro más mi otro mapa también donde está la ruta ajá claro también lo pueden descargar aquí en mi página en facebook o también si desean aquí al mismo tómenle su screen shot el mapa libre así como comencé pues hacer todo esto de aquí también lo van a poder descargar en mi página en facebook así que no se olviden pues de ir y seguirla bueno pues ya ahí está amigos ya tienen toda la información completa bueno solamente es desearles muchísima suerte y ojalá que el cine dragón se vuelva bondadoso y nos bote esas mil quinientas treinta fichas bueno pues antes de despedirme había un chico que me estaba insistiendo pues para sus saludos saludos a marlon r jaramillo bueno pues muchísima suerte en tu evento amigo cuídense alejaos del lado oscuro y hasta la próxima el aplauso no 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 Gracias por ver el video.